Como te llamas Como te llamas baby Desde que te fui supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Como te llamas baby Desde que te fui supe que eras mami Dile a tus amigas que andamos ready Esto lo seguimos en el after party Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum girl Es una oficina cuando baila Quiere que tanto no la vea I like your pum pum girl Con calma Yo quiero ver como ella nos menea Vuelve ese pum pum girl Tiene renalina y mide la pista Me enfriame lo que sea I like your pum pum girl Metela en renalina, mete la pena renalina Metela en renalina Yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Pues déjame lo que sea I love you, pum pum, girl De ti que está solita, acompáñame Las manches de nosotros, tú lo sabes De gana me dan, dan, dan De vayarte, mami, ese ram, pam, pam, yeah Esa criminal como lo mueve un pedito Tengo que arreparte porque pienso y no me quito Tienes criminality, pero te doy totality Vivete la película, soltando, diga, diga, diga Carico de la regla, tienes que obedecer Mami, no tienes pausa, ¿qué es lo que vas a hacer? Échale, échale, échale pa' atrás Échale, échale pa'lante y pa' atrás No, 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 yo quiero ver como ella nos menea Me besé, pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista Pues déjame lo que sea I love you, pum pum, girl Tiene adrenalina en medio de la pista H Eh, eh, eh N 아이 No, no, no No, no, no Como te llamas